Ya ves, el día no amanece, o la cor, oye leche, cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre, cantar, tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, aunque nunca cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Muchísimas gracias.